todavía se visualizan dos candidatos más en gobernatura que van a salir de la contienda es decir que los van a quitar de la contienda por amenazas por cuestiones ilegales hola queridos y amables suscriptores bienvenidos una vez más a su canal contenido viral antes de seguir nos gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido money vidente afirma que se visualiza atentado contra un candidato a gobernador del norte de méxico la cubana argumentó que a pesar de que estas personas son muy populares hay gente poderosa que no quiere que ellos gobiernen money vidente predijo en exclusiva que se visualiza un atentado contra un candidato a gobernador del norte de méxico y dos más saldrán de la contienda por amenazas la cubana argumentó que a pesar de que estas personas son muy populares hay gente poderosa que no quiere que ellos gobiernen money subrayó que estos candidatos podrían ser de chihuahua nuevo león o sonora se visualiza dos candidatos de la gobernatura que van a salir de la contienda por amenazas o por cuestiones legales seguirá todavía la violencia en el país contra esas campañas y contra candidatos se visualiza el atendado de una persona muy fuerte en el norte del país chihuahua nuevo león o sonora es un candidato la gente poderosa no lo quiere dejar llegar dijo money con la carta de la rueda de la fortuna cabe mencionar que las próximas elecciones se llevarán a cabo el próximo 6 de junio se renovará la cámara de diputados 15 gubernaturas 30 congresos locales y 30 alcaldías y finalizando con su intervención money deja lo que deparan los astros para el signo de libra estarás entregándote a algo que de verdad te importa más que a ti mismo las grandes luchas de poder que empiezas a tener en esta relación te obligan a actuar de manera muy medida dejando atrás grandes problemas personales te darás cuenta de que todo acaba siendo un poco más fácil de lo que es tendrás que seguir apostando por tus capacidades cualidades y por todo lo que te está afectando de lleno si tu futuro es incierto será mejor que empieces a planificar un poco mejor tu destino todo puede cambiar y lo hará de tal forma que lo más importante para ti acabará siendo lo prioritario convertirás algunas ideas en un plan de acción en toda regla conduce tu propio destino al final será lo que acabará marcando la diferencia sólo manteniendo el rumbo llegarás hasta él no importan las palabras o los elementos que te rodeen sabrás muy bien que las tuyas tus propias afirmaciones serán las que acaben siendo claves en el desarrollo de todo lo bueno que está por llegar a tu vida hasta aquí en las predicciones de monividente suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido apóyanos con un me gusta comentando y compartiendo en tus redes sociales hasta pronto y